¡Para! ¡Eles! Me salió una boltera. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Encima de todos. ¡No! ¡No! No me salió la foto. ¡Hostia! ¡Yago, Yago! Si se tira lo es debajo del agua y tú estás debajo del agua, es un milio. ¿Por qué faltaste? ¿Diago es un milio? ¡No! ¡Sinca! ¡Sinca! ¡Salóis! ¡Pues me jodas! ¡Pedazo para lancharte en el mercado de meter! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Dios! ¡Ahora se creyó! ¡Ya tengo hoja! ¡Le cago todo! ¡A favor! ¡Pues métete el agua! ¡No, no tengo peces! ¡No te pichas sales! ¡Pero ya te pichas! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No te pichas! ¡Necesito hacer la danza de la piscina! ¡Pero ya te pichas! ¡Pero ya azigez! ¡Ále, ¡ste��ate! ¡¡Tholite is a Laura! ¡Óle of course! ¡No a ver compierto! ¡Pero ya te如此! ¡Ahí te pachamos! ¡Pero ya! ¡Se me jore! ¡ sprawir a gente! ¡Ay! ¡No clara! Me lo dio hasta a mí, hacéis un rompehuevos, hacéis un rompehuevos, ¿saben cómo hacerlo jamás? ¡No! ¿Te tiras así? No, gracias. Alex, ¿por qué vienes a la tarde no te tiraste? ¡Ese, venga! ¡Va, Meli! ¡Venga, Alex! ¡Venga, Alex! ¡Va! ¡Esera, esera, Alex! ¡Esera! ¡Esera! ¡Oh, oh, oh! ¡No te puedo hacer nada! ¡No, en serio, te preocupes! ¡No me puedo hacer nada! ¡No, y te quiero hacer nada! ¡Pierda! 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 ¡Avisa, joder! ¡Sulamico! ¡Oh! ¡Te quería ser picar a ti, Martín! ¿Y lo hizo? ¿Pensas que yo te he humildado? ¡No, te muérete! ¡Ete es como voy muerto en el interior! ¿Qué? ¡Como voy muerto en el interior! ¡Cuidado que aquí hay que esté una descoberta! ¡Me li puto amo! ¡No! ¡Qué mi me... ¡Cuberta no! ¡Mira! ¡Va! ¡Va! ¡Va a venir! ¡Va! 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 ¡Va mierda! ¡Va! 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 Somos un tsunami con un murillo Un desastres ¡Aaah! ¡Loi! ¡Voy meter a tirar! ¡Voy empeava a aclarear un poco! ¡Quando se tire nollas metan la cabeza debajo del agua! ¡Vara! ¡Aaah! ¡Latalo! ¡Vale! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!